El piso es lava, mi amor El piso es lava, hay rotos rojos El piso es lava, salva El piso es lava, ¿qué hacer? Quiero jugar, me hace bien ¿Qué debo hacer? Déjame ver Al juego, diviértete ¿Estás listo? ¡Un, dos, tres! El piso es lava, mi amor El piso es lava, hay rotos rojos El piso es lava, salve El piso es lava, ¿qué hacer? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! El piso es lava, mi amor El piso es lava, hay rotos rojos El piso es lava, salve El piso es lava, ¿qué hacer? Quiero jugar, me hace bien ¿Qué debo hacer? Quiero jugar, déjame ver Hay un juego, diviértete ¿Estás listo? ¡Un, dos, tres! El piso es lava, mi amor El piso es lava, hay rotos rojos El piso es lava, salve El piso es lava, ¿qué hacer? ¡Oh! 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 Quiero jugar, me hace bien ¿Qué debo hacer? ¡Oh! 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 El piso es lava, mi amor El piso es lava, hay rotos rojos El piso es lava, salve El piso es lava, ¿qué hacer? ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Me gusta caminar El tiempo está bien Si hay más que mirar, hay mosquitos aquí Mani, mani, no, 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 un mosquita me picó Mi nariz me rasco así, pica y pica, oh, oh, oh Mi bebé dulce, ven acá, la losión te curó Me gusta caminar, el tiempo está bien Si hay más que mirar, hay mosquitos aquí Pati, pati, no, 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 un mosquita me picó Mi nariz me rasco así, pica, pica, oh, oh, oh Mi bebé dulce, ven acá, la losión te curará Me gusta caminar, el tiempo está bien Tienes que mirar, hay mosquitos aquí Oh, cariño, no, 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 un mosquito me picó Miro el día, me rasqué, pica, pica, oh, oh Mi querido, ven acá, la losión te curará Me gusta caminar, el tiempo está bien Tienes que mirar, hay mosquitos aquí Mani, mani, no, 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 un mosquita me picó Me dijera, me rasgó, pica, pica, oh, oh, oh Mi bebé dulce, ven acá, la losión te curará Me gusta caminar, el tiempo está bien Tienes que mirar, hay mosquitos aquí Un pati, un pati, no, 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 un mosquita me picó Mis del dos me rasgo así, pica, pica, oh, oh, oh Mi bebé dulce, ven acá, la losión te curará Me gusta caminar, el tiempo está bien Tienes que mirar, hay mosquitos aquí Me gusta caminar, en el tiempo está bien Tengo una idea Si nosotros lavamos la casa, lavamos la casa, lavamos la casa Si nosotros lavamos la casa, siempre todo brillar Lava, 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 lava Lava, 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 lava Así nosotros lavamos el coche, lavamos el coche, lavamos el coche Así nosotros lavamos el coche y todo va a brillar Lava, 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 lava Lava, 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 lava Así nosotros lavamos la bici, lavamos la bici, lavamos la bici Así nosotros lavamos la bici, haciendo todo brillar Lava, 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 lava Lava, 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 lava Lava, lava Así nosotros lavamos el coche, haciendo todo brillar Lava, 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 lava Lava, 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 lava Lava, lava, lava ¿Te gusta nadarte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te gusta bucearte! ¡Sí! ¡Sí! Un nervoso, vallanes, grandes, pequeños, vas a disfrutar y nadar en particuático, salpicar como un tiburón, muchas piratas y mucha alegría, al parque estás bienvenido. ¡Ey! ¿Te gusta nadarte? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta bucearte? ¡Sí! Un nervoso, vallanes, grandes, pequeños, vas a disfrutar y nadar en particuático, salpicar como un tiburón, muchas piratas y mucha alegría, al parque estás bienvenido. ¡Ey! ¿Te gusta nadarte? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta bucearte? ¡Sí! Un nervoso, vallanes, grandes, pequeños, vas a disfrutar y nadar en particuático, salpicar como un tiburón, muchas piratas y mucha alegría, al parque estás bienvenido. ¡Ey! ¿Te gusta nadarte? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta bucearte? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta bucearte? ¡Sí! 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 Te rupo al bar! ¡Trumper los reclamos en circulación puede provocar una colisión! Recuerda es un peligro, puedes acabar en una prisión Si no eres molesto y quieres infringir todo Recuerda es contra la ley, no es una buena idea Siempre quieres reportar mal, policía puede llegar Si te gusta su profesión, cantemos nuestra canción Policía, nos vigilan Policía, que pronto va La fiesta de Halloween, la más asustada pero divertida Hello, hello, Halloween, que disfraz vas a elegir Hello, hello, Halloween, la diversión ha empezado Hello, hello, Halloween, toc, 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 truco, truco Soy un esqueleto o no, si me ves corre a la luna Ser esqueleto es divertido, quieres escuchar mi rido La fiesta de Halloween, la más asustada pero divertida Hello, hello, Halloween, que disfraz vas a elegir Hello, hello, Halloween, la diversión ha empezado Hello, hello, Halloween, toc, 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 truco, truco, truco Soy un esqueleto o no, aquí estoy, asustado todos Ser esqueleto es divertido, has visto mi Suez es amigo ¡Oh! La fiesta de Halloween, la más asustada pero divertida Hello, hello, Halloween, que disfraz vas a elegir Hello, hello, Halloween, la diversión ha empezado Hello, hello, Halloween, toc, toc, truco, 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 truco Mosier, amargo un ejercicio Soy un esqueleto al tres, salgo de noche para que no me ves Ser esqueleto es divertido, quieres que llame a mis amigos La fiesta de Halloween La más asustada pero divertida Hello, hello, Halloween ¿Qué disfraz vas a elegir? Hello, hello, Halloween La diversión ha empezado Hello, hello, Halloween Toc, 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 truco otro rato Soy un esqueleto al cuatro Si te atreves, abrime tu cuarto Ser esqueleto es divertido Con mi familia unida La fiesta de Halloween La más asustada pero divertida Hello, hello, Halloween ¿Qué disfraz vas a elegir? Hello, hello, Halloween La diversión ha empezado Hello, hello, Halloween Toc, 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 truco otro rato Nooo, love Chico de la nueva Toc, 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 toc beside el momento Tiburrón, t-t-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Departistas tururururu a entrenar, a entrenar Dos saltitos turururu, dos saltitos turururu, saltitos doy Las tracciones turururu, las tracciones turururu, las tracciones turururu da mamá Ir flexiones tululuru, ir flexiones tululuru, ir flexiones tululuru del papá Se agaccia tuduluru, se agaccia tuduluru, abueló Se acucliona tuduluru, se acucliona tuduluru, abueló ¡Suscríbete al canal!